Hola gente bonita de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy Maricarme León y este es un nuevo video para el canal. Comencemos. Este es un video diferente. De hecho, quería que este video sea algo especial porque yo los considero como mi familia y los he tenido algo abandonadillos y alejadillos de mi mundo de YouTube. Les puedo decir que estoy en un proceso de cambio. De acá a unos meses, quizá en el próximo video me estén viendo filmar en un nuevo fondo. Hacer videos es algo que me encanta y que nunca voy a dejar de hacer. Así que no, amiguitos, no me he ido de YouTube. Esto recién empieza. Quiero declarar oficialmente el inicio de una nueva temporada en el canal. En esta nueva temporada quiero mejorar el canal totalmente. ¿Y por qué no también quiero renovarlo? Quizá estemos estrenando muy pronto nueva portada del canal, nuevos íconos también, quizá hasta una intro, ¿por qué no? Valga la redundancia. Y créanme y se los juro que siempre ustedes son mi prioridad aquí. Si no he sido constante esta semana es porque son cuestiones de la vida. Todos en algún cachito de nuestra vida pasamos por momentos un poquito complicaditos, pero después de la tormenta o después de la lluvia siempre vienen las flores y el sol y todo resplandece. Y es súper lindo. Ya sé que me estoy volviendo media dramática, pero es una de las razones por las cuales estoy contenta porque estamos dejando todo lo viejo atrás, ¿saben? Y empezando con algo nuevo, con este proyecto, con ustedes, juntos, siempre. Quiero volver el canal más personal, más constante, con contenido más bonito. Contenido que a ustedes les guste porque siento que esto es algo nuestro, ¿saben? No solamente algo mío, sino también algo tuyo. Porque estos videos son de mí, para ti. Bueno, si eres un cocorito bello, es obviamente que es para ti, porque estos videos son con mucho cariño. Vamos a incluir nuevas secciones en el canal. Las secciones de DIYs las voy a empezar a hacer nuevamente cuando me termine de instalar del todo en mi nueva guarida. Las secciones de los videoblogs nunca lo voy a dejar porque es algo que me gusta bastante. Lo que sí quiero añadir es la sección de charlas, o sea, no charlas existenciales, pero me gustaría hablar acerca de ciertos temas. Digamos que ustedes quieren algún consejo de la vida o algún consejo del amor, o quieren, pues, que yo hable acerca de ciertos temas, pero que hable de ese tema en general en un video. Y también estoy queriendo empezar a hacer video reacciones porque es algo que me encanta, o sea, no... Nunca lo he hecho en el canal, pero es algo que me encanta, disfruto de ver y sería genial por lo menos hacer un video de eso, a ver qué tal vamos con un nuevo formato, a ver qué tal estamos, ¿no? Aunque también soy una persona media friki y una sección quizá de animes, de series recomendadas que ya vi, si quieren ver algo de eso, también, porque no soy libre a cualquier nueva idea. A lo mejor ustedes también tienen sugerencias para los videos y yo les invito a dejármelas en mis redes sociales con el hashtag MariHazVideoDeAlgúnDIY, MariHazVideoDeAlgúnVideoblog, o MariHablaDe y ponen un tema ahí. Y hacen eso todas las semanas o después de que terminen de ver un video. Vayan y déjenmelo en Facebook, en Twitter, o si no, también pueden hacerme un Snapchat y grabarlo y mandármelo al Snap con la idea. Entonces, pues, vamos a tomarlo en cuenta y vamos a hacer videos de eso también. Quizá quieran que les aconseje de algo importante, problemas del amor, de la vida. Quizá están creciendo y, no sé, quieren que hablemos acerca de un tema en específico, pues también lo vamos a incluir en este canal, porque, porque sí. La sección Mari y Doctora, por eso. Aparte de todos estos cambios, 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 que se nos vienen, estoy diseñando ya una nueva thumbnail que vendría a ser nuestra foto. No sé si es la foto del canal y aparte la foto de portada. Una nueva foto de portada. Estoy contenta. Estoy contenta por todo lo bueno que se viene. Les juro. Otra cosita nueva que queremos lograr en esta nueva temporada del canal. Quiero que este año estemos juntos al 100% y que crezcamos muchísimo, muchísimo, muchísimo más. No sé hasta cuánto podamos crecer este año, pero yo estoy feliz. Estoy feliz porque sé que día a día recibo más apoyo de todos ustedes. Y así como hay gente que no les gustan los videos, hay gente que me apoya y créanme que yo valoro netamente y solamente eso. Puramente eso. Si esa es la palabra, puramente. Es lo que me encanta porque ustedes y sus mensajes bonitos son la única razón o el único motivo por el cual yo sigo haciendo videos. Quiero que no solamente me gusten a mí, sino también que les guste a ustedes porque es algo que yo hago desde el fondo de mi corazón, algo que me encanta hacer. Y es tan bonito saber cuando a ustedes les gusta. Me estoy volviendo sentimental. Perdonenme. Quiero trabajar en un nuevo fondo para el canal. Aparte del nuevo contenido, también se nos vienen nuevos fondos. Es una razón por la cual estoy feliz. En serio, créanme. Nunca he estado tan feliz en mi vida. O sea, tan emocionada por algo, por un nuevo proyecto que va de la mano con ustedes. Y no se preocupen que ahorita que estoy en esta etapa de transición, no creo que dure a lo mucho una semana o no creo que dure más de una semana o una semana y media. Yo ya tengo preparados una serie de videos que quiero compartir con ustedes. Y que de todo corazón espero que les guste muchísimo. Entonces, pues sí, eso sería todo. Quería informarles esta nueva etapa del canal y esta nueva etapa de mi vida como persona, como blogger o qué, qué, sabe Dios que fuera. No sabría tener descripción alguna. Espero su apoyo al 100% en esta nueva etapa del canal. Y pues bienvenido sean. Tenía que compartir esta noticia tan importantona con ustedes. Y eso sería todo, amiguitos. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por suscribirse. Y yo soy Maricarme León. Y nos vemos en el próximo video, la próxima semana. Digo la próxima semana porque ya les pienso grabar un video nuevo. Aunque todavía no me termine de instalar, pero pues aquí estoy. Los quiero muchísimo. No lo olviden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!